El final se acerca ya Lo esperaré serenamente Ya ves que yo ha sido así Te lo diré sinceramente Viví la inmensidad Sin conocer jamás frontera Jugué sin descansar Ya mi manera Regrets, I've had a few But then again, too few to mention I did what I had to do And saw it through without exemption I planned each chartered course Each careful step along the byway But more, much more than this I did it my way Yes, there were times I'm sure you knew When I bit off more than I could chew But through it all, when there was doubt I ate it up and spit it out I faced it all And I stood tall And did it my way Quizá también dudé Cuando ya más me divertía Quizá yo desprecié Aquello que no comprendía Hoy sé Hoy sé Hoy sé Qué firme fui Y qué afronté Ser como era Y así Logré vivir Pero A mi manera Tal vez lloré O tal vez reí Tal vez gané O tal vez perdí Ahora sé Que fui feliz Que si lloré También amé Puedo seguir Hasta el fin A mi manera A mi manera A mi manera